El infierno lleno Le damos la espalda a la misma miseria Que inevitablemente se nos cruza de frente Y entonces nace en mí la hipocresía La que tanto critico cuando sé que no es mía Y yo le pido a Dios que me lleve más allá de mis buenas intenciones Que la libertad no se vea torpecida por nuestra mediocridad Que al mirar al sol siga viendo luz por delante de la oscuridad Se lo pido a Dios Aunque el ser humano es el único capaz de abandonar a su suerte a su propio hermano Lanzarle piedras a su propio tejado y esconder la mano Caer en la torpeza de Caín y Abel Tropezar en el camino y volver a caer Quisiera no ceder ante la desesperanza Que el que todo lo quiere lo alcanza Y yo le pido a Dios que me lleve más allá de mis buenas intenciones Es que la libertad no se vea torpecida por nuestra mediocridad Que al mirar al sol siga viendo luz por delante de la oscuridad Se lo pido a Dios Si no soy capaz de entender cómo puedo amarte Y al minuto siguiente con mi odio castigarte Si no soy capaz de entender lo que vale un beso Cuando mi orgullo me aleja de ti Y yo le pido a Dios que me lleve más allá de mis buenas intenciones Es que la libertad no se vea torpecida por nuestra mediocridad Que al mirar al sol siga viendo luz por delante de la oscuridad Se lo pido a Dios Escúchame 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 Gracias por ver el video.